Le habla Misael Valdés Díaz, Ejecutivo Nacional y Coordinador del Frente Nacional de Resistencia Cívico Orlando Zapata Tamayo. Quiero denunciar que la hija de mi esposa, Yudelci Alonso Peña, fue multada en La Habana por ilegal. La misma se encontraba en un turno para atenderse la pelecia de que padece. Por la misma enfermedad, tiene turno todos los días 20 de cada mes. Y aún así, hay un cartel en la entrada de La Habana donde se afirma que es la capital de todos los cubanos. ¿Será la capital de los cubanos o de los hermanos Castro? Habló para ustedes Misael Valdés Díaz, Ejecutivo Nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.